El centro de Zucchi para el Cata Díaz, quedó bollando con... ¡No! Se queda con la peluca, atropeza el Cata Díaz, primer susto para Independiente. Sí señor. Qué milagro, qué milagro, lo agarró el otro señor Alcanda, que la quiso impactar girando el cuello, si la desviaba, aunque estaba atrás Mina, que es la marca asignada, pero cayó justito al lugar exacto, un gran susto para el equipo. ¡Boca! Lo hizo Pavón señores, a los tres minutos, ¡Boca uno! Independiente cero, ¡Pavón lo hizo! Así, así se contrarresta la presión, saliendo con esta furia, con esta convicción, había margen, una pelota que quedó allí bollando, un centro, vamos a ver el envío. Cómo pasó por delante incluso un defensor que estuvo tentado en sacarla, aquí, ¡Boca! Pierde la pelota, presión inmediata, el equipo alzado, ese no puede estirar la pierna Mina, la pelota pasa por detrás de todos, el lateral izquierdo que se ve sorprendido por el movimiento de Pavón, vamos a ver, vamos a hacer la secuencia, este es un envío, buenísimo, el lateral izquierdo, ahí lo vemos, que intenta cerrar, está mal perfilado, pero Pavón, que bien se estiró, y cómo la cambió ante el movimiento de Pavón. Se ha pagado Fabra el centro de hoy, por el partido del otro día, ¿no? Buena intervención, ¿eh? Que centro vintió Fabra, ¿no? Detrás de todos. Lo felicitó Guillermo cuando volvía Fabra, quinto gol para Pavón, que no había jugado en Quito, que lo pedían todos, y que la última vez había convertido contra Nacional, quinto gol. ¡Quinta gol de Socky, se llega! ¡Quinta gol de Socky, se llega! ante la colaboración en los ataques de Boca del colombiano Fabra. Y ahí está. Señor. Amarilla para Socky. Oye, correcto, Pedro Socky, perfecto. Tiro libre para Independiente del Valle. A sacar ese... ¡Gol! ¡Está independiente! Lo hizo Caicedo, 24 minutos para el tiempo, Boca 1. Independiente del Valle 1, Caicedo lo hizo. Dispuesto a arriesgar, fue... Estaba posicionándose en el campo rival en los últimos minutos. A media altura, el córner, tres jugadores de Boca, allí se desvía. Y el remate arriba, imposible para Orión. Fíjense. A media altura, tres jugadores de Boca ahí, la pelota pasa, pega, en un futbolista de Boca, y Caicedo, le viene esa ruida, contra pierna, y casi vencido Orión, en el medio del arco, sin poder hacer absolutamente nada. Y ha pasado a Boca lo mismo que Caicedo, estaba para hacer otro gol. Evalúa la posibilidad de darle un pase hacia la izquierda, y se mete cuando ve el Callejón. Pero esta, aquí se juntaron los dos mejores jugadores de Boca, Fabra y el chico Pavón, un centro atrás, que siempre, es muy complejo de defender, porque instintivamente se fueron para adentro, y la definición, que no es ajustada. Un saque, miren de dónde empieza, cuál es el origen, un saque del arquero, para arriba, dos cabezazos activa, a Cabezas, que no solamente le gana a Jara, sino también le gana al cruce en Insaurralde, aquí, la larga, Insaurralde que tarda, demora, y casi con la punta, Cabezas, aprovechando, su estupenda velocidad ahí, un cabezazo que, fue hacia el propio Cabezas, Cabezas de primera, la larga hacia adelante, y le gana a dos jugadores de Boca, y ante la salida de Orión, la puntea abajo, esto sí que es sorpresa. Bueno, ¿cuántos goles tiene que hacer Boca? ¿Tres? Tres. Tiene que ganar por diferencia, ahora ya no hay penales. Insaurralde. Bueno, están conversando Guillermo Gustavo, miraron reiteradamente, y yo creo que es inminente, la primera modificación en Boca. La botella pagó, Garaba Cabezas, tres goles. Lo hizo Julio Pulo, seis minutos, señores, segundo tiempo, y entonces, señoras y señores, tremendo para Boca, tremendo para Boca, este momento de partida. hay cosas que a veces no tienen explicación, independientemente de la audacia, de la actitud que siempre destacamos en Independiente del Valle, este fallo, un pase de zurda hacia adentro de la cancha de Orión, le pega mordida, porque la más fácil es sacarla hacia afuera, porque se le había abierto un compañero, sin embargo intentó un pase menos simple, más difícil, con más posibilidades para el adversario, este, este, hacia adentro, la fe del jugador, del adversario, tonificado por el gol anterior, y Angulo pone un nuevo, una nueva diferencia. Allí va Tevez, Chocay perdió, el tiro para el otro lado, bueno, cuatro no tiene que hacer, cuatro tiene que hacer, y lo llamó inmediatamente, y es el momento de Benedetto. Tres a uno de partida. Atlético Nacional, Independiente del Valle, por ahora la final. Atención. Se está andando detrás del arco de Orión. Sarnosa buscando el cuarto. ¿El problema con Suki? Sí. Señoras y señores, Sarnosa. No sé si ve a Orión. Sarnosa. A ver, Milagro no fue el cuarto. Qué bien la pensó, qué bien la pensó, porque estaba claro que la barrera iba a saltar. Fíjense. Miren cómo la tira. Abajo, bien abajo, buscando los pies. Allí Buscato hizo un rande. Fabra. Una volea, una pelota que quedó ahí flotando. Lo pegó muy bien. Lodeiro, ¿no? Vamos a ver. Sí, Lodeiro. Lo pegó muy bien. Nada que discutió. Hemos estado mirando. Y fue penal. Correcto, un árbitro. Final para Boca. Cara Independiente. Tres a uno. Si no lo da vuelta a Boca, este sería el último partido de Lodeiro. que demora la discusión. Lo va a hacer Nicolás Lodeiro. El tiro penal lo va a ejecutar. ¿Cuánto va? Veinticuatro minutos. Señoras y señores, Lodeiro para Boca. Tres a uno Independiente. Atención. Ahí penal para el Uruguayo. Palo de Iro. Va a... Paco a las calles. Ahora, señores. Por esto. Daría la sensación. Que no será la corrada, ¿no? No. Una... Sería algo indicativo. Un indicativo. No. Catadillas. Vamos. Partido para Boca. Tiene que terminar 5-3. Así es. Arrón atacó el penal. ¿O de las Conas? ¿O de las Conas no tiene nombre? Es extraordinario. No sé. Cuando estaba ejecutando un pie, estaba en la línea. No se adelantó. Después parece. Fíjense. Ahí vemos. Perfecto. Pero fue muy... Muy central. Ni siquiera fue esquinado. Pero no, que no lo mandó el pie, ¿no? Señoras y señores. Pasa acá. ¡Listo! ¡Listo! En el caso de Minas Ode viene de esto. Estas son cuestiones que se podrían ahorrar tranquilamente, ¿no? Es como una excepción. Y también tendrá que definir al técnico qué clase de delantero quiere allí. No hay más. De todas maneras, Tevez tiene una buena cantidad de goles en su carrera. Qué golazo el Pavón. Un gol anecdótico, pero el mejor jugador de Boca por escándalo. Ha sido Pavón junto con Fabra en buenos tramos del primer tiempo donde Boca fue dominante. Chico, que a este chico no hay que reprocharle nada. 3 a 2 el partido. A Chico Boca. La gente corriendo... Ganando independiente, sí. La gente corriendo, Mariano, el nombre de Pavón en este doblete con la camiseta de Boca. Muy bien. Otro cambio en el visitante, el que se va a ir es el 15. Mario Rizzotto, una de las figuras de la cancha del uruguayo. Ingresa el 16. Jonathan González, que ha sido el único refuerzo que ha contratado independiente para esta fase de la Copa Bristol Libertadores. Durante el transcurso del partido, Cabeza se juntó con Tevez y le pidió la camiseta. Creo que la gran nota que saca Guillermo en este partido también es que necesita defensores más rápidos, ¿no? Si va a ser un equipo... El partido y se mete en la final de la Copa Bristol Libertadores. El miércoles en Quita. Independiente Atlético Nacional. Va a sacar esa pelota Ascona. Se venta el remate. Se acaba el partido. Señoras y señores, le da Ascona, suena el silbato de Fedor Zuc. Historia hace independiente del base. Acaba de ganarle a Boca 3 a 2. Queda eliminado en semifinales. El conjunto argentino a la final Independiente y Atlético Nacional. Así es. Momento nada más presente que el fútbol. El fútbol es un estado presente, permanente. Al fútbol no le importan los escudos, la cantidad de títulos, nada. Excelente segundo tiempo de Independiente del Valle capitalizando cada uno de los errores y hubo, ¿eh? Hubo errores de Boca defensivos en cobertura, fallos individuales como el de Orión. Pero un equipo que de entrada incluso conviviendo con desaciertos vino a la bombonera, no se amilanó, no le tembló el pulso y vino dispuesto a jugar sabiendo que de enfrente por lo menos de arranque iba a encontrar un rival muy exigente que podía hacer lo que hizo Boca, ponerse en ventaja si todo salió y aprovechó cada una de las situaciones con una eficacia notable y haciendo ver en Boca algunos desperfectos defensivos, ofensivos en el segundo tiempo producto de la desesperación. Pero en el saldo general ganó bien Independiente del Valle, bien, bien merecido. Falta un pelo. A ver, Mariano, ¿cómo se levanta Boca cuando empieza el campeonato? Sí. A ver, Cata, solamente la primera reflexión por esta eliminación un poco sorpresiva. Yo creo que hicimos nosotros los errores y bueno, ellos ganaron por eso, por nuestros errores, por ahí en los goles hemos cometido errores como lo hemos cometido allá y por eso perdimos. ¿Está bien en los 180 minutos que haya pasado Independiente del Valle? En el juego no, yo creo que una pelota parada no empata en el partido donde nosotros lo teníamos controlado. Gracias. El Cata Díaz. Los errores son no solamente lo defensivo, los errores también son no convertir goles, ¿sí? porque Boca pudo ir ganando 2-0 en Quito acá y hablemos, ¿sí? En 1-0, 2-0, 3-0. El problema de Boca también está arriba. La indefinición de lo que juega Tevez y bueno, Benedetto es el primer partido por ahí, segundo, ¿no? El tema es que ver si es el goleador de Boca, ¿no? Para hacer el juego que quiere Boca, Boca tiene que tener un goleador de raza, de historia porque seguramente quedará marcados y Zaurral del Catadíaz y Orión pero acá hubo un déficit de goles en Boca Juniors. La chance las han creado, ¿eh? Muchos por afuera, se juntaron bien por adentro en Quito. El tema es que no la meten. La pregunta la dará el tiempo. Si Boca tiene goleador, si contrató jerarquía, lo dirá el tiempo. Sí, está claro que no tuvo la misma eficiencia, eficacia en las áreas que tuvo Independiente del Valle. Que tuvo un arquero que se atajó todo, cuando tuvo que responder, respondió. Defensores que por arriba también, cuando tuvieron que resistir, resistieron. Delanteros que fueron tremendamente eficaces cuando les tocó convertir, cuando les tocó la situación la tuvieron adelante. También hubo un episodio en la ida, un gol no convalidado, una acción no convalidada que podía haber hecho de esta serie otra cosa, pero bueno, aquí vino un equipo Independiente del Valle con menos recursos, con menos historia, con menos todo, pero dispuesto a jugar, dispuesto a convivir con sus errores y a capitalizar cada uno de los que Boca le entregó por desesperación, por atacar masivamente y por no convertir también en los momentos justos, porque esta serie que se dirime en detalles y en acciones, Boca tuvo la oportunidad de ponerse dos a cero y no lo consiguió en el momento apropiado. Bien señores, presentamos la figura del partido. Bridgestone presenta al jugador del partido, la marca de neumáticos más vendida en el mundo. El señor Pedroni, ahí le puede hacer entrega a Mina, quien ha sido para nosotros la gran figura de este partido. ¿Hay alguna manera, forma de poder describir esta felicidad que tienen todos, que están todos los jugadores acá cerquita tuyo dentro del campo? Sí, creo que hemos logrado algo histórico, creo que gracias a Dios, me quedan a gracias a Dios por haber logrado esto tan importante para nosotros, en lo personal. Tenemos el apoyo de toda esa gente de nuestro país y bueno, creo que no lo desferdamos, creo que a todos los jugadores se le hagan la boca acá y bueno, hoy ya le hemos ganado, ¿no? Son junto a Atlético Nacional los mejores de esta Copa, ¿en algún momento los soñaron, más allá de que fueron elaborando bien el trabajo de ustedes en esta Copa? Sí, creo que desde que jugamos el repechaje lo proponimos lograr todo esto, pero bueno, poquito a poquito, partida a partida, lo fuimos logrando y bueno, creo que ahora no toca más que celebrar lo que estamos haciendo, ¿no? Además lo que hicieron en el segundo tiempo con espacios, pudieron liquidarlo a boca contundentemente sobre todo de tres cuartos para adelante, mira. Sí, sí, creo que tenemos jugadores muy rápidos y aprovechamos eso, creo que eso es lo que más aprovechamos y nada, creo que logramos lo que tanto queríamos que era jugar en la final, sacaste todo, ¿no? Sí, gracias a Dios creo que lo hice, creo que ese es mi trabajo de sacar todo y bueno, lo logré, ¿no? Gracias Central. Muchas gracias. La figura del partido, Mina. Richland presentó al jugador del partido.